Se mantienen los bloqueos en la vía que de Puente Sogamoso conduce al municipio de Puerto Wilches, una situación que por años ha sido de grandes reclamos por parte de la comunidad y de la cual el mandatario wilchense es consciente. Estamos aquí en el corregimiento de Puente Sogamoso, donde se presentan unas vías de hecho por parte de la comunidad, donde se hace un reclamo necesario de hace más de 60 años, donde se pide la intervención del tramo de más de 7,900 kilómetros entre la vía de Puente Sogamoso y el corregimiento del Llanito en el vecino distrito de Barranca Bermeja. Nosotros le hacemos un llamado como municipio de Puerto Wilches a la Agencia Nacional de Infraestructura para que atienda esa solicitud de la Gobernación de Santander del distrito de Barranca Bermeja y el municipio de Puerto Wilches para poder hacer la intervención. Sabemos de la voluntad de Ecopetrol para ayudar en este mejoramiento de este tramo tan importante para el desarrollo económico y social de nuestras comunidades y poder así tener una vía en mejores condiciones. Pero esta solución no es competencia de esta alcaldía, pues por ser una vía intermunicipal su arreglo corresponde a la Gobernación de Santander. Sin embargo, desde la Secretaría de Infraestructura Departamental aseguran que de nuevo no se cuenta con los recursos. Desde la Gobernación de Santander y la Secretaría de Infraestructura debemos afirmar que este año ya se realizó el mantenimiento a esta vía, que es la única actividad que nos permite realizar, ya que este trazado actual está dentro de una frana de aislamiento de la línea férrea, el cual no nos permite al Gobierno departamental o municipales poder hacer alguna inversión en esta vía definitiva, como lo es pavimento, alcantarillas, obras de contención, puentes. En este momento no nos lo permite. Pero el pasado 27 de julio el señor Gobernador convocó a una reunión en el municipio de Barranca Bermeja, a la ANI, a Consorcio que está con la línea férrea, la Gobernación de Santander y los municipios de Barranca Bermeja, Puerto Huilches y Ecopetrol para tomar las estrategias que permitan tener un nuevo trazado de esta vía y que permita al Gobierno Nacional, Departamental o Municipal poder hacer las inversiones que requiere esta vía. El alcalde de Puerto Huilches pide considerar el arreglo de esta vía, el cual se hace necesario para mejorar el tránsito vehicular.